Senadores de diferentes partidos lanzaron un mensaje de esperanza y agradecimiento a todos los ciudadanos que se han esforzado por frenar la propagación del virus COVID-19. También destacaron la importancia de quedarse en casa durante esta cuarentena. Esta crisis ha generado una enorme solidaridad de los distintos sectores, del sector público, privado, de los ciudadanos. Hoy es una realidad que estamos interconectados y hoy sabemos que cada cosa que uno haga va a influir en los demás. Además, lo que veníamos hablando del teletrabajo, de la educación virtual, hoy por fuerza se hizo una realidad. Seguramente nuestra sociedad y el mundo va a ser muy distinto después de esta pandemia. Pero de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, depende también que sea esta la oportunidad para tener una mejor sociedad, un mejor país y un mundo mejor para las presentes y futuras generaciones. decirles que nos toca hacer una tarea bien hecha, una tarea que implica la salvación de todos los colombianos y las colombianas. Estar en casa, permanecer en casa, hacer tareas en casa, trabajar en la casa, porque de eso depende que el virus no se propage de manera exponencial. Y entre mejor lo hagamos, más corta va a ser la permanencia. Yo los quiero invitar a que sigamos en las tareas que a veces no hemos hecho. Por ejemplo, arreglar la cocina. De verdad que es una tarea que personalmente yo no había hecho permanentemente. Y quiero decirles, bueno, si el virus se propaga por las manos, no nos afecta, porque vamos a tener las manos limpias, porque siempre hay un plato para lavar, ¿cierto? Que vamos a leer, a ver televisión, a estar con la familia, ¿sí? Y bueno, trabajar. Estamos trabajando, por ejemplo, en la Comisión Sexta ya de manera virtual. Ya hicimos una primera reunión de la Comisión. Vamos a seguir trabajando con todos los representantes del alto gobierno para que nos digan cómo se está atendiendo esta situación, para que atiendan nuestras propuestas, para que la gente sepa que el Congreso está también cerca de todos y todas. La senadora Aida Abella dio algunos consejos para sobrellevar estos días de cuarentena y pidió a las familias colombianas quedarse en sus casas. Contribuyendo a que el coronavirus no se extienda. Estamos contribuyendo también con los médicos, con las enfermeras, con toda la gente que en la salud nos abre las puertas en los hospitales, pero también los que están en cuidados intensivos y los que atienden en cada región del país. Queremos llamar a todos los ciudadanos, ¿a qué? A que miremos cómo es nuestra contribución. Desde aquí recibimos llamadas, estamos trabajando virtualmente, estamos leyendo algunos documentos que son necesarios para la legislación, pero igualmente estamos haciendo muchísimas cosas, como por ejemplo cocinar, como por ejemplo coser, leer, escuchar música, pero sobre todo estamos ayudando a que el coronavirus no se extienda. ¡Suscríbete al canal!